Con los abrazos, los aplausos, ¿cómo se ha logrado esto, Nero? La verdad que un triunfo muy importante, con una alegría enorme, esto es una fiesta, así que festejar ahora. Bueno, ¿qué tuvo Longteni para ser campeón, Nero? Yo creo que fue el grupo, mucha actitud en los partidos, en los partidos que se nos complicaron, supimos sacar adelante todos juntos y bueno, el titulo del grupo nos faltó. A esto no le fue fácil tampoco este partido, ¿no? No, la verdad que por momentos se nos complicó, nos propusimos en el segundo tiempo apretar al acelerador y cambiar la cara del partido que estamos haciendo, ¿no? Bueno, ¿son justos y merecedores campeones? Sí, la verdad que nos peleamos hasta el final, el campeonato muy duro, los rivales durísimos, así que muy contentos. Aprende que a Nero, gracias. Muchas gracias.